Música Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a Android News En esta ocasión os traigo 3 noticias muy interesantes como siempre Una de ellas trata del servicio premium de Youtube Otra trata de una batería que se carga en un minuto Y la última trata de un sistema de detección de obstáculos incorporado al coche autónomo de Google Únicamente recordaros que tengo un canal de Youtube llamado MotherHenry Que tendréis el enlace en la descripción y que subo tutoriales de Android y reviews de dispositivos Así que bueno, sin más relación, como vencemos ya, con las Android News Youtube habilita un sistema de suscripción de pago Youtube, a pesar de ser la mayor plataforma de vídeos mundial, genera pocos beneficios O al menos menos beneficios de los que a Google le gustaría sacar Para solucionar este problema, Google va a lanzar un servicio de pago para ver los vídeos sin anuncios Es decir, ver vídeos sin ninguna clase de publicidad Este servicio va a ser muy similar al Spotify Premium Solo que en vez de con música, pues es con vídeos Según Boomer, va a costar alrededor de los 10 dólares mensuales Y bueno, dicen 10 dólares porque es el mismo precio que tiene un sistema de suscripción de pago Que tiene Youtube actualmente, que es para ver vídeos musicales sin anuncios Este nuevo servicio podría afectar a los Youtubers cuyos ingresos proceden mayoritariamente de los anuncios en sus vídeos La plataforma ha ofrecido a los creadores un 55% de los ingresos a través de suscripciones Dependiendo de las visitas recibidas y del tiempo que los usuarios estén en sus vídeos Estos nuevos términos de usuario entrarán en vigor el próximo 15 de junio Y bueno, decir que en mi opinión, lo de los creadores que van a perder dinero o ganarlo no queda muy claro Me parece que es muy contradictorio Porque a la vez se ve que los creadores van a tener menos visitas pagadas Porque mucha gente va a comprar este servicio y no van a ver los anuncios Y a la par también nos da a pensar que van a dar una parte del pastel Una parte de lo que ganen con las suscripciones a los creadores Yo personalmente creo que los creadores van a perder un poco de dinero con esta nueva medida Pero bueno, es lo que hay, a ver como salen las cosas La Universidad de Stanford desarrolla una batería que se carga en un minuto El profesor Daihagi y su equipo de la Universidad de Stanford Están trabajando en un proyecto realmente prometedor Baterías de iones de aluminio Que podrían cargarse completamente en su totalidad en un minuto Increíble, ¿verdad? Pues aún hay más Aparte de cargarse increíblemente rápido en un minuto, como ya he dicho También ofrecen una producción más económica Son más baratas de producir Una mayor vida, estas baterías durarán más tiempo Y un menor peligro de explosión Ya que las baterías normales de litio pues tienen más posibilidad de explosión También una cosa muy curiosa es que esta batería puede ser doblada Y de esta manera acomodada a distintos dispositivos Personalmente esta noticia me ha impactado La verdad es una noticia increíble Una batería que se carga en un minuto Teniendo en cuenta que las baterías actuales, que son de litio Pueden tardar en cargarse al 100%, 40 minutos o más perfectamente Y esta batería en un solo minuto ¿Os podéis imaginar que puede suponer esto a la producción de móviles futura? Yo aún no Google incorpora un sistema de detección de obstáculos a su coche autónomo Uno de los proyectos más ambiciosos de Google es su coche autónomo Un coche que se conduce solo y que Google planea tener las carreteras en 2020 Uno de los pocos problemas que este coche autónomo puede presentar es la reacción a obstáculos Se te cruza algún obstáculo en la carretera y quizás un humano puede reaccionar, puede frenar o puede sortear al obstáculo Pero en cambio un coche autónomo que está programado quizá no reaccione de la misma forma Así que me pregunto ¿Qué haría un coche autónomo? Para solucionar este problema Google ha patentado un sistema de detección de obstáculos Pero es que funciona de una forma un poco peculiar Funcionará de la siguiente forma Cuando el vehículo encuentre algún obstáculo enviará una señal a un centro de asistencia Dirigido o por máquinas o por seres humanos Y este centro de asistencia le dará unas instrucciones Por supuesto todo esto muy rápido Personalmente no me ha quedado muy claro cómo va a funcionar Me parece un funcionamiento un poco extraño Mandar una señal a un centro de asistencia Pero la verdad es que el coche de Google necesita este sistema Y estoy segurísimo de que este proyecto va a salir adelante Y va a ser un éxito Y a partir de 2020 yo creo que será posible ver coches de Google autónomos Que se conducen solos en las carreteras La noticia que más ha llamado mi atención Ha sido la de la batería de iones de aluminio que se carga en un minuto Me ha llamado mucho la atención como os podréis imaginar Porque actualmente las baterías que son del inicio se cargan en 40 minutos Nos vamos a ir a dormir Queremos tener el teléfono cargado para mañana por la mañana Y lo dejamos cargando porque tarda unos 40 minutos Quizá menos, más En cargarse totalmente En cambio esta batería la enganchas y en un minuto la tienes cargada al 100% Y de verdad es impresionante Y como ya hemos visto antes aparte de cargarse increíblemente rápido Ofrece muchos otros beneficios Una mayor vida Es más económica Es más barata Y tiene menos riesgo de explosión Parecen todo beneficios Así que yo personalmente estoy esperando A ver si la sacan al mercado Me puedo comprar una Y de verdad me parece un gran progreso Y bueno esto ha sido todo Espero que os haya gustado Que os haya interesado Y que hayáis aprendido algo Ya sabéis que estáis todos invitados a comentar Y escribir en los comentarios Que noticia ha llamado más vuestra atención Y por qué Y bueno ya sabéis que si os ha gustado Podéis apoyarnos con vuestro like Que es un gran apoyo Podéis suscribiros para ver más vídeos similares Y nos vemos el próximo domingo Con más noticias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!